... Sin más, les dejo con Rosario de Cádiz que interpretarán... ...Eucaristía de Francisco Javier González Ríos... ...y Sagrada Familia de Ignacio José García Pérez. ¡Gracias! Música 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 Fotografías delante de un paso de Semana Santa... ...y después de eso hemos trabajado mucho juntos haciendo fotos... ...y hemos convertido esos ratos de trabajo en unos ratos casi de ocio. Cierto día te pedí que siguieras a la hermandad en las calles de principio a fin... ...hace ahora de esos seis años... ...y no has dejado de hacerlo como no has dejado de cubrir ningún acto... ...para el que esta hermandad te ha requerido... ...esquinarios, trigo, tomas de posesión... ...gracias de corazón por todo ello y por ser mi amigo... ...y mi más sincera enhorabuena... ...porque eres un gran fotógrafo y una mejor persona. Descubramos el cartel. ¡Gracias! 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 La banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de Rosario Coronada interpretará Eternidad de Sergio Larginaga Soler y Manuel Jesús Guerrero Marín. ¡Gracias! 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 Suscríbete ahora al canal de YouTube. CofraDTV. Tu portal digital de la Semana Santa. Si te gustó el vídeo, dános un me gusta. Síguenos en redes sociales Cofrade TV Portal digital de la Semana Santa Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video